Parashat Shofetim 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 de la madera y topándose con su prójimo y éste muera, él lo irá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el Redentor de la sangre persiga al homicida, pues le arde el corazón y le dé alcance porque el camino es largo y le hiera mortalmente, siendo que sobre él no pesaba la sentencia de asesinato, ya que no le odiaba desde ayer y anteayer. Por esto es que yo te ordeno diciendo, deberás separar para ti tres ciudades. Y si el Eterno tu Dios ensancha tus fronteras como juró a tus ancestros y te entrega toda la tierra que él habló de dar a tus ancestros, cuando guardes para llevar a cabo todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, amar al Eterno tu Dios y andar en sus caminos todos los días, entonces añadirás para ti otras tres ciudades además de estas tres, y no será vertida sangre inocente en medio de tu tierra que el Eterno tu Dios te entrega como posesión, pues entonces habrá sangre sobre ti. Y si hay un hombre que odia a su prójimo y le atiende una emboscada, y se levanta contra él y lo hiere mortalmente y muere, y luego huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán por él y lo tomarán de ahí, y lo pondrán en manos del Redentor de sangre y morirá. Tu ojo no tendrá piedad de él y eliminarás la sangre inocente de Israel, y será bueno para ti. No harás retroceder el lindero de tu prójimo que hayan delimitado los antiguos en tu patrimonio que heredes, en la tierra que el Eterno tu Dios te entregue para tomarla en posesión. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier falta, respecto a cualquier pecado que haya cometido por la palabra de dos testigos, o por la palabra de tres testigos será confirmado el asunto. Si un testigo prevaricador se levanta contra un hombre a fin de testificar contra él algo inexistente, entonces separarán los dos hombres y los que sostengan la disputa delante del Eterno, delante del Escoanín y los jueces que hayan aquellos días. Los jueces indagarán muy bien, y si el testigo era testigo falso, falsedad había declarado contra su hermano, entonces harán a él conforme a lo que él haya conspirado a hacer a su hermano, así eliminarás el mal de tu interior. Y los que queden escucharán y temerán, y ya no volverán a actuar conforme a esta práctica malévola en tu interior. Y tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Misaín. Y sucederá que cuando se aproximen a la batalla, el cuen se acercará y hablará al pueblo, y les dirá, Escucha Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos, pues el Eterno su Dios es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos a fin de salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado? Que se vaya y vuelva a casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Y quién es el hombre que ha plantado una viña y no la ha redimido? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la redima. ¿Quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no la ha desposado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la despose. Los oficiales prosiguieron hablando al pueblo y dirán, ¿Quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa para que no derrita el corazón de sus hermanos como el suyo. Y sucederá que cuando los oficiales hayan terminado de hablar al pueblo, nombrarán a líderes de tropas a la cabeza del pueblo. Cuando te aproximes a una ciudad para hacerle la guerra, le harás un llamamiento de paz. Y sucederá que si responde con paz y se abre ante ti, entonces toda la gente que se halla en su interior te servirán de tributo y trabajarán para ti. Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces podrás asediarla. El Eterno tu Dios la entregará en tu mano y abatirás a todos sus varones con la espada. Solo a las mujeres, los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín podrá saquear para ti. Y comerás el botín de tus enemigos que el Eterno tu Dios te ha entregado. Así harás a todas las ciudades muy alejadas de ti que no son de las ciudades de estos pueblos aquí. Solo que de las ciudades de estas naciones que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, no dejarás vivir ningún alma, sino que las destruirás completamente, al Yití, al Emorí, al Kenaní, al Pericí, al Jibí y al Jebusí, tal como te ordenó el Eterno tu Dios, a fin de que ellos no enseñen a ustedes a ser conforme a todas sus abominaciones que hicieron por sus dioses, y ustedes pequen contra el Eterno su Dios. Cuando pongas sitio a una ciudad durante varios días para hacerle la guerra y apoderarte de ella, no destruyas sus árboles, blandiendo el hacha contra ellos, ya que de ellos ustedes comerán y no los deberán cortar. Pues acaso el árbol del campo es un ser humano para entrar al sitio delante de ti. Solo el árbol que sepas que no es árbol comestible, ese podrás destruir, y podrás cortarlo y construir un bastión contra la ciudad que te hace la guerra hasta que seas subyugada. Si un cadáver es hallado en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega para tomarla en posesión, caído en el campo sin que se sepa quién lo abatió, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces, y mediarán hacia las ciudades que están alrededor del cadáver. Y sucederá que de la ciudad más cercana al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra con la cual no se haya trabajado, la cual no haya tirado con el yugo. Y los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un valle escabroso, que no pueda ser labrado ni sembrado, y decapitarán las cervis de la becerra ahí en el valle. Luego se acercarán los Coanin, hijos de Levi, pues a ellos escogió el Eterno tu Dios para servirle y bendecir en el nombre del Eterno, y por boca de ellos se establecerá toda disputa y toda plaga. Y todos los ancianos de esta ciudad, los cercanos al cadáver, se lavarán las manos sobre la becerra decapitada en el valle. Declararán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. Conceda expiación a tu pueblo Israel que has redimido o eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. La sangre le será expiada, y tú deberás eliminar la sangre inocente de tu interior, si haces lo recto ante los ojos del Eterno. Gracias. 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 Gracias.